¿Vale a dónde te importas el distrito? Sí, un día la verdad que muy productivo para Libertador, empezando con la creación del microbanco municipal, entregando 20 microcréditos, y ahora también con ayuda social de la Nación, son creo que casi 11 familias beneficiarias, pero con una característica distintiva, digamos, que además de la ayuda social, en algunos casos se está entregando también herramientas para el trabajo. O sea, un taller completo, en este caso de albañilería, donde han podido ver amoladoras, hormigoneras, escaleras, y bueno, carretillas, herramientas menores, pero para que la persona, además de tener la atención social muy completa, como se ha visto acá, desde camas, cocina, termotanque, ventiladores, estufas, no sé, colchas, frazadas, chapas, tirantes, además también le estamos dejando la capacidad instalada para que él, a partir de ahora, que era una persona que hacía albañilería, bueno, mejore su situación y pueda brindar un servicio mejor. Lo mismo va a pasar con otro tipo de taller, que todavía desconozco de qué se trata, las chicas van a seguir, este es el tercer beneficiario, todavía quedan para recorrer algunos barrios más, y esto se suma a las más de 160 personas ya que han sido atendidas, familias, digamos, desde que llegó el tren en estado en tu barrio, donde se hizo todo un trabajo de elevamiento de campo, de ir, entrar y conocer, por supuesto que siempre decimos, deben faltar, debe haber más familias críticas que necesitan, y en ese trabajo estamos, además viene el plan de contingencia de la provincia, la semana que viene, si Dios quiere, también vamos a estar instalados, con materiales, con la parte de infraestructura, con la parte de desarrollo humano, trabajando por la gente, por los que más necesitan, estando cerca de la gente, y como te digo, creo que hoy un día, para muchas familias, muy beneficiosos. En este momento, Intendente de la Ayuda, siempre viene bien, ¿no? Sobre todo por la situación. Tomando en cuenta la situación crítica, digo esto, del microbanco, para ayudar a algunos emprendimientos que están en marcha, para insuflar oxígeno, para que no se caigan, para que puedan mejorar, y esto también, de las ayudas sociales, y en este caso, con esta característica distintiva, ahora te digo, de darle también las herramientas de trabajo, para que puedan sustentarse, creo que en tiempos difíciles, como lo que estamos viviendo, sin ningún lugar a dudas, es una ayuda más que interesante, y por sobre todas las cosas, que sepan que hay un gobierno presente, que se preocupa, que recorre, que está permanentemente, buscando las alternativas, para conseguir más cosas, para la gente que más necesita, insisto, seguramente, algunas familias, todavía no hemos podido llegar, pero bueno, estamos trabajando, permanentemente, y esto, como te digo, se repitió, allá por el 18 de agosto, fue exactamente, hicimos una entrega, de casi para 70 familias, hubo una anterior, hubo una posterior, y ahora esta que está acá, la que estamos haciendo hoy, y bueno, la verdad que es mucho, lo que se está dejando, en cada casa, en cada familia, entendiendo esto, la necesidad, y no una necesidad supuesta, sino un trabajo en campo, porque la gente que vino, del tren, en tu barrio, si bien, de estado en tu barrio, si bien, se llegaban al tren, planteaban su necesidad, después había un grupo, que salía a campo, y que venía a verificar, y en algunos casos, como pasan acá, hasta, bueno, además de la, de la chapa, y los tirantes, también se descubrió, que por ahí, algunas chapas, podían seguir, en continuidad, y pues se les dio, por ejemplo, el famoso, la famosa lámina, donde, este, puedan, hacer un tratamiento al techo, él es albañil, él mismo lo va a hacer, y de esa forma, proteger las chapas, también, así que, el famoso, la miplaza, así que bueno, creo que, como te digo, cumpliendo, y seguir trabajando, ese es el compromiso. ¡Suscríbete al canal! Gracias.